Mami, yo sé que tú, tú estás harta de escuchar los mimos, pero esta vez yo no vengo a decirte que voy a cambiar ni nada de eso. Yo solamente quiero que te escuches y que lo pienses, porque de verdad que te estoy tocando fondo. Yo, mami, estoy tocando fondo, pero profundo. Nunca pensé que verte en otro brazo iba a cambiar mi mundo. ¿Quién iba a decir que todos los panas y tú esas vagamundas iban a desaparecer después que yo gasté la funda, te fuiste con tus razones. Tomé malas decisiones, siempre me puse condones por si en algo te consuela. Es normal que eso te duela y que estás conmigo no quieras. Me aguantaste todo mi huevo pudiendo estar con cualquiera. Y si pudiera devolver el tiempo tampoco lo haría, porque no me arrepiento de los momentos de alegría. Mala mía, me olvidé de lo del trabajo en equipo, pero a tu amiga te aconseja, mana, ya suelte ese tipo. La misma amiga que solo piensa en el lipo, en salir pa' la disco, vacilar con un dembow de Kiko que se vive metiendo en lo de nosotros. Sin saber que esto es para siempre y nada malo para Dios la ascenso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.